Hola geonáfragos, vamos a usar una brújula, en este caso marca asunto, para medir dirección y buzamiento de un estrato. La brújula consta de la rueda graduada, la aguja que marca el norte y en este caso un nivel para ver la horizontalidad de esta parte de la brújula. Y me voy a ayudar de un carpesaro que va a ser de estrato inclinado. Entonces apoyamos la superficie de la tapa contra el techo del estrato y movemos esta parte de la brújula de tal forma que busquemos su horizontalidad. Una vez conseguido, muevo la rueda numerada de tal forma que coincida el norte real que marca la aguja con la marca de la flecha roja que tiene la rueda graduada. Una vez hecho esto yo ya podría mover la brújula porque me ha quedado, ya tengo aquí en esta marca amarilla, podría leer y ver que tenemos una dirección de unos 28 grados respecto al norte. Ahora, para medir la inclinación o buzamiento, coloco la rueda en dirección este-oeste con las marcas este-oeste con el fin de que la graduación de inclinación me quede paralela a esta superficie. En este sentido, esta línea que une los 90 grados sea paralela a esta superficie para cuando yo lo apoye tenga una lectura real de la inclinación. Entonces lo coloco sobre el estrato siguiendo la misma dirección que la medida antes y procedo a la lectura. Muy bien, en este caso no se va a ver bien por el ángulo de la cámara, pero está sobre unos 20 grados de inclinación. Entonces esos son los dos parámetros principales, dirección y buzamiento de la capa. Pues nada, hasta la próxima.